La Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes culminó la realización de sorteos para los debates electorales oficiales del proceso electoral concurrente 2023-2024, con la celebración de los 18 ejercicios correspondientes a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y el de plataforma legislativa, con las candidaturas inscritas en la primera posición de la lista de representación proporcional. Con la participación de personas enlaces de las candidaturas y de representaciones de partidos políticos, se definieron la ubicación en la sede, la temática desarrollarse en el segundo bloque y el orden de intervención de las candidaturas postuladas por partidos políticos y la coalición. El miércoles 24 de abril se llevaron a cabo los relativos de los distritos locales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, continuando este jueves 25 de abril con los distritos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, así como el de plataforma legislativa. Cabe destacar que en el distrito 1 sólo se recibió una carta de manifestación de una candidatura para participar en el debate, por lo que se determinó la no realización del mismo. En el segundo bloque de cada debate se contará con una batería de preguntas formuladas por estudiantes y docentes de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre seguridad pública, desarrollo urbano, medio ambiente, salud pública, educación, desarrollo económico y generación de empleo, combate a la corrupción y participación ciudadana. La moderación tomará al azar uno de los cuestionamientos según el tema que haya sido sorteado. Los debates electorales para diputaciones locales y presidencias municipales se celebrarán del 6 al 24 de mayo en las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes. Con edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.